Los desiertos hoy se extienden, los desiertos hoy se extienden, los glaciares retroceden, los glaciares retroceden. Que la pesca está escaseando, que la pesca está escaseando, cambia el clima es un hecho, cambia el clima es un hecho, cambia el clima es un hecho. El mar ya se está comiendo, el mar ya se está comiendo, habitantes y sus costas, habitantes y sus costas, habitantes y sus costas. Algo le pasa a mi tierra, algo le pasa a mi tierra, medicina para ella, medicina para ella. Los ríos de los de hielo, los ríos de los de hielos, cada día merman agua, cada día merman agua. Y los que no merman cauce, y los que no merman cauce, bajan ya contaminados, bajan ya contaminados. Y los ríos se contaminan, y los ríos se contaminan, por la actividad humana, por la actividad humana. Qué parasito es el hombre, qué parasito es el hombre, nada bueno trae a la tierra, nada bueno trae a la tierra. Yo pregunto hoy al mundo, yo pregunto hoy al mundo, qué amo hacer por el planeta, qué amo hacer por el planeta. Dale, 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 dale. Ay, qué amo hacer por el planeta.